Sí, nos hemos acercado acompañando a los alcaldes de Encinedo y de Truchas a este punto donde están coordinándose los distintos servicios que están trabajando en la extinción de este fuego para comprobar cuáles son las condiciones, el momento, las previsiones sobre datos concretos a este respecto. Ahora les facilitarán el número de profesionales, creo que en el entorno de 300 que en este momento están trabajando exclusivamente en los servicios de lucha contra el fuego, de extinción a los que hay que añadir también todos los servicios de seguridad ciudadana, de protección civil, de Cruz Roja, los servicios sanitarios, para dar respuesta a que sin duda alguna en esta fecha pues es el incendio de mayor extensión de cuantos hemos tenido en la comunidad de Castilla y León en este largo verano, en este año podríamos decir, porque no olvidemos que una de las circunstancias que está coadyuvando esta alarma es que las condiciones meteorológicas de ausencia de lluvias, de sequedad del terreno están determinando que haya habido fuegos en épocas del año como han sido los primeros meses que tradicionalmente pues no son las épocas de mayor alarma. Yo quiero subrayar algunas cuestiones. En primer lugar parece que, y esto está siendo lógicamente investigado por la Guardia Civil y también por los técnicos de la Junta de Castilla y León, el incendio es como el 95% de los incendios que se producen en Castilla y León y entiendo que en España un incendio intencionado, un incendio provocado. Es un incendio cuyas consecuencias, fundamentalmente la duración y extensión, pues tiene mucho que ver incluso la propia intencionalidad del momento en el que se produce la quema, el fuego. Hablamos del entorno de las 9 de la noche del pasado lunes. Si a ello le añadimos unas condiciones orográficas que ustedes mismos son testigos, pueden comprobar, y unas condiciones atmosféricas que los técnicos nos pueden explicar y que están determinando, por ejemplo, un fenómeno que desde aquí también se contempla de acumulación de humo, que está impidiendo y ha impedido fundamentalmente a lo largo del día de ayer la actuación de medios aéreos, pero que también está incidiendo, vamos a pensar en los profesionales, en las personas, el desarrollo normal del trabajo por las personas que en el propio territorio están combatiendo directamente el fuego, pues vemos que hay una serie de circunstancias añadidas a la sequedad del terreno y, por tanto, a las condiciones objetivas para arder que están provocando la extensión del incendio. Luego, lo primero que tenemos que subrayar es que de nuevo estamos ante un incendio intencionado. Y lo primero que tenemos que recordar es que el momento de peligro ni ha comenzado en el mes de agosto, estamos hablando de todo el año, ni va a terminar con el mes de agosto. Hoy yo creo que es un día, ante todo, para seguir recordando lo que venimos diciendo desde el comienzo de este año 2017. Las circunstancias son especialmente adversas y, por lo tanto, hay que tener mucha precaución y hay que pedir siempre el auxilio y la colaboración ciudadana, en primer lugar, pues para evitar, para perseguir, para perseguir a los criminales, así hay que denominarles, que son los que están generando el 95% de estos fuegos. Entonces, pensemos que solamente en este momento, en la provincia de León, y esto no es la casualidad de un rayo seco, de una circunstancia o de un accidente, se están produciendo otros diez, creo que otros nueve o diez incendios solamente en la provincia de León. Y, por tanto, vemos que es, afortunadamente, una minoría, pero que hay personas que son auténticos criminales que están empeñados en quemar el monte. Y debemos saber que con ello se está quemando también una parte de nuestro patrimonio, pero, fundamentalmente, se está poniendo en peligro la vida de las personas, la vida de las poblaciones. Aunque esta sea una zona con poblaciones muy pequeñitas y dispersas, por razones de prevención y también para evitar las consecuencias del humo, saben ustedes que ayer por la tarde se tomó la decisión de evacuar a los vecinos de dos pequeños núcleos, Villarino y Santa Eulalia, unas 60, 70 personas, que, sin embargo, pudieron volver a dormir a sus domicilios. Pero, además, se están poniendo en riesgo y en peligro la vida, la integridad de los profesionales que, en condiciones muy adversas, están luchando contra ello. Mi reconocimiento, fundamentalmente, aquí a todos esos profesionales. Por supuesto, de una forma inmediata y directa, aquellos que dependen de la Junta de Castilla y León, a nuestros técnicos, a nuestros agentes, a nuestras brigadas. Pero, por extensión, a todos los que están trabajando aquí. Aquí hay 100 personas de la Unidad Militar de Emergencias, para ellos nuestro reconocimiento por el servicio que prestan. Lo están haciendo también ahora mismo en alguna otra comunidad vecina. Aquí hay elementos del Ministerio y, por tanto, del conjunto del Estado. Aquí hay medios aéreos. A lo largo del día de hoy, trabajarán hasta 18 medios aéreos, dependiendo también, vuelvo a decir, de la devolución del viento y de las posibilidades que tengan de actuar. Ahí está el Ministerio. Aquí está, como les he indicado, la Guardia Civil. Aquí están, en definitiva. Yo quiero subrayar, además de este reconocimiento, estamos hablando de que este verano en Castilla y León aproximadamente 4.500 personas, profesionales, se están dedicando a esa labor, ese trabajo social que nos beneficia a todos, que es trabajar contra el fuego. Para ellos hoy, también, nuestra presencia debe servir simplemente como reconocimiento y como homenaje. Y yo quiero también subrayar el enorme mérito que para tranquilizar a la población, lógicamente alarmada y asustada por circunstancias que se le están realizando los alcaldes y los concejales, la propia Guardia Civil en el propio territorio. Yo quiero esto subrayarlo porque me parece de justicia. Siempre con esa advertencia. Ahora conoceremos cuáles son las previsiones inmediatas para este fuego. Se ha trabajado duro, a pesar de las adversidades en el día de ayer y a lo largo de esta mañana, para controlar tres de los cuatro frentes. Hay otro que está más activo, es precisamente el que se percibe en la carretera que une truchas con Encinedo y que lo hemos visto perfectamente, es el más vivo, el más activo, y hay que seguir combatiéndolo. Ahora nos lo dirán, pero hay que hacer ese llamamiento. Lo que hemos venido diciendo, toda prudencia es poca. La prudencia no debe finalizar el día 31 de agosto. Las condiciones climatológicas no animan a pensar que vaya a haber un cambio, que vayan a venir unas lluvias, que se vayan a refrescar las temperaturas, el territorio. Un llamamiento a la colaboración ciudadana, tolerancia cero frente a aquellos que no entienden, que no comprenden el daño tremendo que están causando a la naturaleza, al patrimonio y fundamentalmente también al conjunto de las personas. El reconocimiento y el agradecimiento a todos esos profesionales. Hablo de 4.500, hablo en particular de los más de 300 que están trabajando en el incendio que hoy estamos visitando. Y finalmente, por supuesto, subrayar que por encima de todo lo que tenemos es que concienciarnos de que la naturaleza, de que el patrimonio es algo que debemos conservar, que debemos preservar, que debemos mantener, que es un elemento de riqueza y por tanto no podemos en ningún caso levantar la guardia en relación a todos estos sucesos, a todos estos crímenes, a todos estos acontecimientos. Este incendio va a tardar varios días en declararse controlado. Lo que pretendemos ahora es alcanzar la estabilización, es decir, que el perímetro no tenga llama y que por tanto no avance. El control es cuando hay una absoluta seguridad de que no hay reproducciones, no se reavive y por tanto no vaya a avanzar de nuevo. El control va a ser dentro de varios días. Lo que ha dicho Gonzalo, el director técnico de extinción, es que se prevé una próxima estabilización, pero que depende también de las condiciones. Las condiciones no las podemos prever exactamente. Parece que va a ser un viento estable, de poca intensidad y si las temperaturas se mantienen así, como están ahora más bien frescas, es favorable a que la estabilización se produzca cuanto antes. El incendio tiene cuatro frentes, norte, sur, este y oeste. El frente norte, el frente sur y parte del frente oeste están bastante cercanos a la estabilización. El frente este, que es el que hemos visto al venir desde Cruzas para acá, es el que está más activo y donde se está tratando de apagar la llama. En consecuencia, está próximo la estabilización y el control será más tarde, cuando todos los puntos calientes están asegurados o prácticamente asegurados que no se puedan reproducir. En cuanto al tema de los medios y vinieron, los medios están todos, hay hasta 18 medios aéreos, pues que no han podido intervenir. Si el fuego empieza a las nueve de la noche, es un momento en el que los medios aéreos ya no pueden intervenir. Los medios aéreos van de orto a ocaso, por lo tanto, ahí ya no hay medios aéreos. En la noche, con las condiciones orográficas, las brigadas tampoco podían fácilmente y la maquinaria intervenir en las laderas. Y además, el humo también era imponderable, no solo para los helicópteros, sino para los propios profesionales. En consecuencia, que son muy cautos a la hora de hacer las valoraciones, porque hay una serie de circunstancias que hay que valorar. Y además ha habido fenómenos de inversión térmica, como es este cambio de temperaturas, de frío y calor, que tampoco permite a los helicópteros y a los aviones volar. Ahora mismo están ya, a partir de las once, volando en carrusel, en las zonas donde queremos estabilizar de forma más intensa. Y repito, son 18 medios aéreos que van interviniendo a medida que van pudiendo. No es una cuestión de medios, es una cuestión de posibilidad de intervenir. Ahora mismo está centrado en el frente este, pero no desconocer el resto de frentes y no desconocer el resto de incendios que hay ahora mismo en Castilla y León y en la provincia de León. En la provincia de León hay nueve incendios, de los cuales hay cuatro que están controlados y hay cinco que están activos, incluido este. Estamos hablando de la zona del Bierzo, estamos hablando de incendios que están tirando bastante fuerte y por lo tanto ahí están también medios. Hay medios suficientes y bueno, pues esperemos que el día de hoy, ayer hubo hasta 13 fuegos activos en la provincia de León, 13 a la vez que se luchaba contra este fuego, había otros 12 donde se estaba trabajando. Por lo tanto, apelar lo que ha dicho el presidente a esa responsabilidad, porque estamos en un año excepcional donde las consecuentes pueden ser excepcionales y por lo tanto hay que ser muy responsables con esta situación. ¿Cuánta gente en total está? Ahora mismo están unas 300 personas, lo que es directamente en los frentes del fuego. Aparte están todos los servicios que como veis, tanto de la Unión Militaria de Emergencias, como de la Guardia Civil, como de Curroja, como del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, al que pertenece este puesto de mando avanzado, perfectamente dotado tecnológicamente, y donde junto con el centro de mando provincial que está en la delegación territorial y que ahí está constituido el CECOPI, el centro de control operativo donde está el delegado territorial, donde está la asociación del gobierno, donde están todos los servicios que coordinan junto con el puesto de mando avanzado este operativo. ¿Dónde se está cargando el agua para los medios aéreos? Pues el agua está en distintos sitios, el pantano de Bárcena, algunos medios van a Ricoballo, bueno, tienen establecidos los puntos para hacer ese carrosuel, porque lo importante en este tipo de operaciones es que la cadencia de llegada del agua sea constante y repetida, pero claro, estamos hablando de unas distancias importantes y a pesar de ser aviones y helicópteros tienen sus dificultades, pero verdaderamente están actuando ahora, se les ha visto actuar perfectamente en el frente este y va bastante bien en ese sentido. ¿El nivel de los pantanos está suponiendo algún problema? No, no supone ningún problema porque, hombre, es un nivel muy bajo para otras cosas, para los aviones y los helicópteros, los hidroaviones cargan, los aviones de carga en tierra cargan de sistemas de carga en tierra y los bambis de los helicópteros van dotados de una bomba de succión que aunque haya muy poco caudal incluso en ríos, succiona y carga esos 1.000 o 3.500 litros, si es el camofe del helicóptero grande lo que llevan estos bambis. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.